Ella es una diabla y todo el mundo sabe Yo coloco su cuerpo y sus puntos clave Cuando estamos en la cama es como una nave Mientras yo se lo hago quiere que la grave Me dice que si soy su canje, yo ya mi Kim Me cuido cada detalle encima de mi Le encanta hacer mil poses atrevidas Y quiere que lo diga Que ella es muy mala, que ella es muy mala Que ella es muy mala, eh Grita mi nombre en la cama, en la cama, en la cama, yeah Y después repetimos la ocasión Tú a mí me matas en cualquier posición Luzo de cámara, tú pones la acción Ese culito de televisión, yeah Pasamos el tiempo y sin complicación Tú te me trepas y me haces de todo También me matas, eres como una glow Con tu cuerpo yo no quiero atracción Esta noche solo somos los dos Te pones caliente escuchando mi voz Música lenta en el altavoz Así tu cuerpo me sabe mejor Quieres que te lo haga rico Quieres que te lo haga rico Que yo te quema en la cama Como en el estudio Yo quema el micro Quiere que te lo haga rico Quiere que te lo haga rico Que yo te queme en la cama Como en el estudio Yo quema el micro Que ella es muy mala Que ella es muy mala Y que ella es muy mala Grita mi nombre en la cama En la cama En la cama ==== ==== ==== ==== INTRO Que ella es muy mala, que ella es muy mala, y que ella es muy mala, eh Triste mi nombre en la cama, en la cama, en la cama, yeah, yeah Enrolando un verde, yeah, ella sola se prende, yeah Me dice que soy su baby, yeah, con su amigo ya somos tres Dice que llevan como cien, puta que yo me siento bien Veo que he subido el nivel, llevé puesta la chichilla, no es Antes decía que eres mentira, ahora tú diste a las horas mentiras Pronto puta ya me hago una gira y tendré todas tus amiguitas en fila Ellas dicen que les gusta mi rima, que pronto necesito cara en la cima Ahora me pide fotito encima, baby con tu culo tú eres la más fina Tú me tienes envidio hace rato, pero sabes que tenemos un pacto, mami Ninguno de los dos se enamora, yeah Que ella es muy mala, que ella es muy mala, y que ella es muy mala, eh Grito a mi nombre en la cama, en la cama, en la cama, yeah Que ella es muy mala, que ella es muy mala, y que ella es muy mala, eh Grito a mi nombre en la cama, en la cama, en la cama, yeah Mala, eh Mira dime Chus, Pacero Lady, jajaja Mira dime J Cruz, Manuel de Diego, Illuminati Y como tú te subo encima te lo voy a meter, jajaja Y como tú te subo encima te lo voy a meter, jajaja Y como tú te subo encima te lo voy a meter, jajaja Nosotros hacemos que se mojen sin necesidad de tocarla, cabrón Jajaja Tú sentinela